Hace justo una semana, Mildred denunciaba en los medios de comunicación que le habían quitado la disposición de distribuir las ayudas, cuando se conoció de que aquí habían llegado 5.000 raciones y que llegaron directamente a la gobernación. Luego ella hizo esas denuncias en los medios de comunicación y luego se vio en imágenes distribuyendo las ayudas. Entonces, en este fin de semana, después que hizo ese video que ustedes pudieron apreciar, donde mostraba muchísima indignación por la afección que tenía o que tiene su sobrino, que ha aportado tanto a los bomberos y que no pudo recibir la asistencia adecuada, según ella. Y dice, enfatiza que el ministro de Salud no está recibiendo las informaciones veraces y que está desinformando a esta población, que deje de hablar mentira. Así le decía Mildred, cosa que entonces esas ayudas que ya se estaban distribuyendo ya no lo está haciendo ella, lo sigue haciendo el Gabinete de Política Social y demás. Prima, va para el aire. No lo está haciendo directamente después de haber salido al aire ese video que ustedes vieron con mucha emoción que lo grabó. Hubo... Mira Raquel, escúrxame, tengo casualmente a Mildred Sánchez en la línea telefónica y vamos que sea Mildred quien pueda dar esa información, confirmar lo que acabamos nosotros de presentar y decir. Buenas tardes, Mildred Sánchez. Gracias por dejarme entrar, como siempre, a la tranquilidad de tu hogar en esta cuarentena. ¿Cómo estás? Sí, mi amor, estamos en victoria porque sé que vamos a levantar un pueblo de trabajo. Vamos a levantar nuestras alas sobre todo así, porque Dios está con nosotros. Dímelo, mi hermano. Mildred, ¿qué es cierto sobre los rumores que luego de que tuviera un video que acabamos de colocar en pantalla, te hayan suspendido de tus funciones? Incluso se habló de una posible cancelación. Déjame decirte, mi hermano, mi amigo, y que lo sepa el mundo entero, si debo de pagar por un precio, por lo que hice el correcto, porque hice mi deber, primero como madre, como una hija de Dios, y primero como servidora pública, porque yo soy una servidora pública, y yo tengo compromiso con mi patria y con mi pueblo. Y si yo hice algo incorrecto diciendo la verdad, porque es bueno que venga la suspensión, porque vivo de Dios, vivo de la gracia de Dios. No tengo temor, porque nada más le temo a él, hasta el momento a mí nadie me ha dicho nada. Claro, lo único que no estoy distribuyendo las fundas, los operativos que yo estaba haciendo. Pero que en sí, yo no lo estaba haciendo antes, porque soy candidata a diputada. E hice este operativo, porque el señor gobernador está enfermo, y a raíz de ahí suspendieron los operativos en San Francisco de Macorís y a Mildred Sánchez. Raquel, ¿quiere hacerle alguna pregunta a Mildred? Sí, aclarado de que no está suspendida. Hola Mildred, un abrazo grande, hermana. Un abrazo. ¿Cómo tú estás? Gracias a Dios. Ábran la voz, señores, díganle al mundo lo que tenemos, díganle al mundo lo que somos, porque es un compromiso que ustedes tienen como comunicadores. Ustedes tienen un compromiso con Dios y con su patria. Oye, esto no es el temor, porque el temor lo va a matar a todos. Esto es la enfermedad, porque la enfermedad no va a matar a todos, sino quedamos callados. Así es, así es. Y sobre todo destacar y valorar esa valentía con la que tiene. O en el día de hoy, en la rueda de prensa del boletín número 11 del Ministerio de Salud Pública, justo el ministro Rafael Sánchez Cárdenas decía que se estaba desinformando aquí en San Francisco de Macorís y mencionó un video, no te mencionó con nombre y apellido, pero en la alusión que hizo se refería a esa denuncia tuya. ¿Qué tienes para decirle al ministro de Salud? Pero yo lo que quiero es que ustedes como medios vayan a los hospitales, vayan a los hospitales, vayan a nuestra calle. Porque yo no estoy inventándome, ustedes nomás tienen que ir a los centros aquí, señores. Es un compromiso que ustedes tienen como sociedad. El ministro de Salud Pública no me puede decir a mí lo que yo dije, porque yo lo viví como sobrino mío. Mis sobrinos están en el hospital, no le han puesto ni una perina. No sé, no sé qué es lo que está pasando. Entonces, si nosotros lo que la mujer está callada o creer lo que están diciendo, vamos. Claro, después de ese video, en San Francisco de Macorís y la cosa está llegando, porque ahora está una ambulancia. Nuestro candidato Gonzalo Castillo mandó una ambulancia, mandó un medicamento. Vamos a ver si se sabe ni aplicar. Pero de mentiras yo no he dicho mentiras nunca, nunca he dicho mentiras a mi pueblo. Correcto, muy bien. ¿Y cómo sigue tu sobrino? Yo creo que ustedes como medio, esto no es desinformar, esto es vivirlo. Esto es el lugar del hecho. Tenemos que casarnos con la gloria, señora. Tenemos que casarnos con la gloria, porque nuestros macorizanos nos duelen a nosotros. Tú vives de los macorizanos, yo vivo de los macorizanos. Y este es el compromiso de nosotros. Y si es una mortalidad tan alta, ¿por qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a sentarnos a ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde están nuestras debilidades? Ahora mismo me llamaron que se murieron muchachos de los bomberos de la defensa civil. ¿Y de qué murió? De un ataque callaco. Entonces, señores, no nos vamos a ocultar porque las mentiras no son buenas. Si todos nos enfrentamos, porque no solamente al Estado, también nosotros como ciudadanos, como personas, como empresarios, debemos de aportar un poco. Quiero destacar el trabajo que está haciendo, o que estaba haciendo, porque también tiene el jefe de la policía, igualmente que el jefe de la Guardia Natural de Quema Coriz. Esa gente está trabajando 24 horas, pero yo quiero solicitarles también que usen los guantes, la macarilla. Si usted tiene un amigo que tiene guantes, llévese a esa gente también. ¿Por qué es que nos vamos a dar el solo, señores? Si yo estoy inventando, simplemente dígame por qué la gente está muriendo. Mildre, entiendes tú que, bueno, no solo tiene... Mildre, me escucha, no solo es responsabilidad de salud pública. Entiendes que el gobierno no ha tomado las políticas públicas, no las ha ejecutado con tiempo, por razón, aquí no ha hecho lo suficiente. No te escuchas, Carlos. Que si tú entiendes que el gobierno, no solo salud pública, arresto, gobernación, las autoridades muestras, no han actuado correctamente aquí, en San Francisco. Mira, el gobierno de San Domingo ha hecho todo lo que tiene que hacer. Pero nuestra autoridad aquí debe encargar. O sea, ¿tú lo has visto en la calle aquí? ¿Tú has visto diciendo algo? Todos tienen coronavirus. Están todas afectadas. Debe haber otra gente que nos represente. ¿Puedo decirle que nosotros hemos estado huérfano de las autoridades locales? Porque solamente están teorizando que el gobierno, el gobierno, y no han salido ellos propiamente, como lo hiciste tú. Está haciendo su trabajo, porque el gobierno está mandando medicamentos, está mandando los útiles, está haciendo esto, está haciendo esto. Entonces, ¿qué debe ser la autoridad? Si yo estoy enferma, tengo que tener un asistente, debe tener un agente que descubra si yo no estoy. ¿Por qué la vida tiene que seguir? Claro. Eso es así. ¿La vida tiene que conservar? Sí. Gracias, Médria. Un último mensaje, Médria, a toda la población de San Francisco de Macorís, que te está escuchando y viendo ahora a través de este espacio, el toque de mediodía. Quiero decirle a la provincia de Duarte, especialmente a mí, San Francisco de Macorís, que me duele mi alma, porque me siento orgullosa de ser macoristana y de ser reempojada. Y lo digo con orgullo, lo que yo soy. Y hoy me voy a sentir más orgullosa porque yo sé que nos vamos a levantar, porque yo sé que vamos a cantar victoria, porque esta peste que está pasando es para nosotros purificarnos, para nosotros levantarnos, para nosotros decir que somos grandes, porque le creemos en Dios, porque el Padre está con nosotros y no nos va a abandonar. Porque Dios dijo, créeme que yo soy tu Padre y yo estaré contigo. Y yo le creo a ese Padre, yo estoy de rodillas, porque yo creo en ese Dios Todopoderoso que nos va a decir a nosotros, San Francisco de Macorís, que era de historia, de batalla. Y esto no va a ser una batalla que no va a derrotar a nosotros. Vamos todos por enfrente en alto y vamos todos nosotros por un grano de arena ser más solidarios, ser más unidos, ser más humanos, ser más humanos con los vecinos. No nos vamos a matar todos, señores, vamos a protegernos, todos los vecinos estamos a recorrer, vamos a llevarlo. Pero vamos a ser los primeros que tenemos que hacer, que somos nosotros que tenemos que hacer. Así es, gracias, Mildred. Me quiero cuidarme de tu oportunidad porque me quieren poner como loca, porque yo no tengo ni nada. Claro que no, Mildred, estamos contigo y te apoyamos siempre, Mildred Sánchez. Gracias por darnos esa entrevista y aclararnos la situación realmente que está pasando con ella y con ese video que sin lugar a dudas en lo personal a mí me motivó, incluso lo subía a mí también. Sí, conmovió bastante a todo el mundo. Mira, ella apuntaba de que Alberto Ten, el general del Comando Noreste, está también con los síntomas del COVID aparentemente. A ver, no fue cambiado el general. Claro, ahí va. Los síntomas que mostró supuestamente por eso fue que entonces trajeron aquí a Jorge Mancebo Bautista como nuevo director general de Comando Noreste con asiento en San Francisco de Macorís. Hubo ese cambio en el fin de semana. O sea, tenemos el jefe, el director...